Saludos a todos. En esta oportunidad les presento un nuevo video para el canal centrado en Android, donde abordaremos el tema de cómo eliminar el historial de Internet en dispositivos Android. Si desean obtener más información al respecto, los invito a quedarse y explorar este video conmigo. Bienvenidos a Mira cómo hacerlo. El historial de su navegador guarda un registro de todas las búsquedas realizadas en Internet. Además, conserva datos que permiten un acceso más rápido a ciertas páginas. Esto gracias a las cookies que también pueden eliminarse mediante la configuración correspondiente. Si desean aprender a limpiar su historial de Internet desde su dispositivo móvil, a continuación les mostraré cómo hacerlo. Una vez en nuestro teléfono, les explicaré dos métodos. Comencemos con el primero. Para ello, accedemos a la configuración. Bajamos hasta la parte inferior, ingresamos en la sección de Google, seleccionamos Administrar tu cuenta de Google y nos dirigimos a la derecha, donde encontramos Datos y privacidad. Luego, accedemos a Actividades de web y aplicaciones. Una vez allí, seleccionamos Administrar toda la actividad web y aplicaciones. Posteriormente, tocamos en Borrar. Pueden eliminar datos de la última hora, el último día, desde el principio o un período personalizado. Optamos por Desde el comienzo. Marcamos todo y procedemos a eliminar las búsquedas de Google. Seleccionamos Búsqueda y Descubre y avanzamos. En este paso, confirmarán la eliminación de todo el historial almacenado en Google. Ahora bien, si desean un método más rápido y sencillo, sin tantos pasos, nos dirigimos a Google Chrome. Tocamos los tres puntos en la esquina superior derecha. Luego, vamos a Configuración y seleccionamos Historial. Aquí encontramos la opción Borrar datos de navegación, que eliminará el historial de navegación, los datos de sitios y cookies, así como las imágenes y archivos almacenados en caché. Tocamos Borrar datos y se eliminará automáticamente todo el historial de Internet. También hay una configuración avanzada que permite eliminar contraseñas guardadas, datos de autocompletar y configuraciones de sitios. Ideal para una limpieza completa de la actividad en línea. Estas son las dos alternativas para eliminar su historial. Como mencioné, una más sencilla y otra más detallada. Han visto cómo borrar el historial de Internet en Android. Si este video les fue útil, no duden en comentar. Les recordamos suscribirse, activar la campanita y dejar un me gusta. Además, les invitamos a visitar nuestra página web, donde hallarán contenido fascinante relacionado con el mundo de la tecnología, abarcando aplicaciones, redes sociales, videojuegos y más. Saludos y hasta la próxima.